Hemos recibido del Ministerio de Salud unos recursos importantes para garantizar el certificado de condición de discapacidad de las personas que tienen estas dificultades. Tenemos la posibilidad de hacerlo en todos los municipios. Si usted tiene una persona en su casa en condición de discapacidad, acérquese por favor a la Dirección Local de Salud para que le informen en qué lugar y cómo pedir la cita para obtener esa certificación del porcentaje de pérdida por discapacidad. Es muy importante para los programas del gobierno y para garantizar la dependencia familiar y esto implica, por ejemplo, el pago de la seguridad social por los papás a personas que tienen más de 25 años pero que no tienen capacidad laboral. Pues lo primero es certificar la capacidad de pérdida laboral o de pérdida de responder por uno mismo, la dependencia que se requiere de otra persona. Esto se requiere para el sistema de salud, para el sistema de protección y para las medidas de asignación de subsidios que en algunos casos tiene el gobierno. La posibilidad de solicitar la certificación de discapacidad en todos los municipios es un paso significativo hacia la inclusión y la protección de los derechos de las personas con diversidad funcional. Esta medida garantiza un acceso equitativo a los beneficios y servicios disponibles y promueve una sociedad más inclusiva y justa para todos sus miembros. Gracias. Gracias.